Una empresa dispone de tres máquinas, A, B y C, que fabrican el 60, el 30 y el 10% de los artículos que comercializan. Este es típico, típico. Si no cae uno sin selectividad, va a caer uno muy parecido, muy parecido. Entonces hay tres máquinas, la A, la B y la C. Entonces la probabilidad de que lo haga el A es 0,6, el B es 0,3 y el C es 0,1. Y ahora te dice, el 5% de los artículos que fabrica A son defectuosos. Y de que no sea defectuoso es 0,95. De que sea defectuoso, si sale de B, el 4%. Y si sale de C, que sea defectuoso es... Ya la he liado. Ah, no, no, 3%. A ver, yo hago como que me equivoco para parecer humano, ¿no? Pero yo soy ingeniero. Entonces no... No me equivoco nunca. Lo que pasa es que a veces, para que las personas no se sientan mal, uno tiene que hacerse humano. Entonces, sin leerlo, el apartado de la base calcula la probabilidad de que un producto al azar sea defectuoso. ¿Así o no? No, gracias. ¿Será defectuoso y sea defectuoso? ¡A ver! ¿De que sea defectuoso y salga de la C? ¿Y yo? Pues que sea de la C y sea defectuoso sería 0,1 por 0,03. Ojo, cuidado, que dice I. Como dice I, la intersección. I. ¿Cuál es el otro? La probabilidad de que no sea defectuoso. Yo voy a decir que sea defectuoso, pero da lo mismo. Pues yo como soy muy friki, voy a calcular la probabilidad de que sea defectuoso. Porque va la contraria. Entonces, según el teorema de la probabilidad total, la probabilidad de que sea defectuoso es... La probabilidad de que sea defectuoso. Sabiendo que sale de A, no. Y salga de A, más la probabilidad de que sea defectuoso y salga de B, más la probabilidad de que sea defectuoso y salga de C. O para ponerlo en la versión larga, que yo recomiendo que esto lo escribáis en el examen así, que no pongáis los números, porque el que pone esto demuestra que sabe. Y esto, según la probabilidad de que sea defectuoso, sabiendo que es de A, más la probabilidad de que sea defectuoso, sabiendo que es de B, más la probabilidad de que sea defectuoso saliendo de C, por la probabilidad de que sea de C. Y luego, después de poner esto, ya ponéis los numeritos. De que salga de A, 0,6. De que sea defectuoso y salga de A, 0,05. Más, de que salga de B, 0,3. Y de que sea defectuoso saliendo de B, 0,04. Y de que salga de C, 0,1. De que salga defectuoso saliendo de C, 0,03. Y me da 0,045. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que no sea defectuoso? Que es lo que me preguntan. 0,055. Muy bien. Y la C... ¡Vale! Me dicen... Sabemos que no es defectuoso. Eso estaría abajo. Pero ya que procede de la máquina. ¿Cómo era eso? Yo aplico la propiedad... Y abajo tendré que poner todo esto. Bueno, todo esto no es esto. Pero yo como ya sé lo que da, pongo abajo. 0,955. Y arriba sería... A y no D sería que sea de A. 0,6. Y de que no sea defectuoso, 0,95. Y yo también te estoy pensando en la lista de la compra, ¿eh? Me entrego esto. ¿Dónde está yo? Ahí está la universidad. Ya os quedan nueve meses nada más. 2, 2, 3, 4... ¿Y yo también te digo más? Sí, nueve meses nada más... Sí, nueve meses, ¿qué me parece? Sí, nueve meses es okey bailar. Sí, nueve meses nos quedan. Sí, nueve meses stand- CSF. Pues bien... ¿EHS Okey?